¿Qué tal? Esta serie de videos va a tratar de analizar Héroes, dioses Y lo más interesante a mi parecer Las bestias que aparecen en God of War Los dioses del Olimpo me han abandonado Ya no queda esperanza Y Kratos se lanzó al vacío Desde la montaña más alta de toda Grecia Tras diez años de sufrimiento Diez años de interminables pesadillas Que finalmente llegarían a su fin La muerte era su única salida de la locura Aunque no siempre fue así Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses ¡Bestias asquerosas! ¡Os mandaré de vuelta a las profundidades de Hades! ¡Aėn que ellos se mires de vuelta a la tormenta! ¡La muerte será veneno! ¡La muerte será veneno! Bueno, la finalidad de estos videos que voy a hacer serán de tratar temas históricos, hechos que vamos a encontrar en algunos libros que he leído en bestiarios, en su mayoría, que tratan sobre zoología fantástica que se empezó a escribir en la época medieval sobre los viajes que tenían ciertos humanos y se encontraban con especies aves muy raras y que inspiraban también leyendas y también vamos a tocar a héroes y dioses que veamos en el camino Entonces, así es como nos encontramos con la primera bestia que hablaremos que es el basilisco El basilisco se decía que era una serpiente que tenía cargado un super veneno Decían que el basilisco podía matar con la misma mirada Por eso en muchas de las leyendas que podemos encontrar, la única forma de vencerla era con el reflejo en el espejo O sea, que se mirara ella misma También había leyendas de que esta serpiente no era tan grande Decían que no medía más de 20 dedos de longitud Pero lo curioso era que en muchas descripciones que daban en distintos lados Decían que su cabeza se asemejaba a una diadema Como podemos ver en God of War Mientras la matamos Que tiene como cuernos ahí en su cabeza Y bueno, eso no es normal obviamente Pero no es suficiente Isidoro de Sevilla Fue un erudito Por ahí los 600 después de Cristo Que mencionaba que el basilisco No mataba en sí con su mirada Sino que su veneno era tan letal Que corrompía el aire a su alrededor Es decir, la gente caía Y pensaba porque era por sus tremendos ojos de serpiente Pero no Ya estaba el ambiente contaminado por sus bacterias También nos mencionaba que este animal Nacía cuando Un gallo ponía el huevo Y este era incubado por una serpiente ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Sé quién eres espartano! ¡Sé lo que has hecho! Preferiría morir antes que ser salvado por ti ¡Sé lo que has hecho! ¡Sé lo que has hecho! ¡Sé lo que has hecho! ¡No! ¡No! No. ¡No! ¡No! en el salvador dicen que el basilisco nace a partir del último huevo que pone una gallina antes de morir y que si este huevo es incubado por un papo o una serpiente este nace esto podríamos explicarlo como el afán de tratar de explicar cómo es que se origina este cerro porque una serpiente con esa corona como podemos ver ahorita en god of war o esas crestas que tienen a los lados izquierdos al lado de su cabeza izquierdo y derecho necesitan explicación y la única manera es asemejarlo con animales que lo tienen por ejemplo el gallo la gallina etcétera es por eso que también en colombia también le decían a esta bestia el pollo maldito o algo así que tenían esos tipos de povos existe una leyenda muy interesante en lima perú sobre el basilisco se dice que durante el gobierno del virrey conde de superunda nació un basilisco en la calle del huevo que hoy en día lo conocemos como la avenida tacna se dice que este basilisco y fue un mal augurio porque después de un tiempo ocurrió un tsunami que destruyó el puerto del callao y afectó también a lima esto es del año 1740 o 1760 por esos años aconteció todo esto ah 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 ¡Gracias! 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 Bueno, al parecer ellas están peleando valentemente con unos remos a un ser mitológico gigante. Creo que deberían irse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú! ¡Eres tú! Las visiones eran reales. Los dioses vinieron a mí y me dijeron que vendría un campeón y nos salvaría de la Hydra. Pero llegas demasiado tarde. ¡Estamos destrozados! Esas criaturas surgen de la nada. Todos los barcos están destruidos. ¡No quedan esperanzas, espartano! ¡Incluso para ti! ¡Suscríbete! 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 Poseidón para la mitología griega y para los romanos Neptuno hablaremos del después. Y dentro de un rato llegaremos a la parte donde hablaremos de la otra bestia de este video que es la Hydra. Ahora aparecerán en un rato. ¡Suscríbete! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sácalos del barco! ¿Por qué no se mueren? ¡Es el gigante! ¡Sigue curando al resto! ¡No! ¡Yo! ¡Yo! ¡Dioses! ¡Nunca saldremos de aquí perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Vamos a morir todos! ¡Posito! ¡Sálvame! Y bueno, acá ya podemos apreciar a la hidra La gran serpiente de múltiples cabezas Ahora, en el juego mencionan que esta es una hidra Entonces, ¿por qué he hablado tanto del basilisco? Los basiliscos en sí tienen muchos más datos históricos Que podemos encontrar que las hidras Como las leyendas que conté Y en los bestiarios que son escritos antiguos De humanos que viajaban por el mundo Y se encontraban animales raros Así mismo en la actualidad En la cultura pop, por ejemplo En los libros y las películas de Harry Potter Y la piedra filosofal Ya le dan un aspecto más de serpiente Ya no tiene muchas características de ave Como en tiempos pasados Aunque como mencionamos Era una forma de ver a estas criaturas Y tratar de describirlas Y en ese entonces El animal más común que tenía obviamente Crestas y la coronita Son los gallos Y la gallina Además que los basiliscos Comparten muchas características similares a las hidras Según los bestiarios Al igual que Tienen el aliento venenoso La coronilla Y las protuberancias que le salen En los lados de su cabeza Que son las crestas Por esas razones En mi opinión Los basiliscos Podrían haber sido hidras O los hidras Podrían haber sido basiliscos Quizás una exageración Para hacerla más épico Con todas las cabezas Que podían tener Escribirlos ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora empezaremos a hablar de la Hydra. Como podemos observar, la Hydra mínimamente cuenta con tres cabezas. Sin embargo, los relatos dicen que puede crecer hasta cinco, diez o hasta cien. Incluso, algunas leyendas mencionan que puede crecer hasta mil cabezas. Ahora, una de las leyendas más importantes sobre la Hydra es su encuentro y su batalla con Heracles. O Hércules, siendo su nombre más conocido. El asesinato de la Hydra fue la segunda tarea que se le encomendó a Hércules de las doce. La única manera de que pudo matar a Hércules a la Hydra fue porque pidió ayuda a su sobrino Yolao. Como ustedes saben, si uno corta la cabeza de una Hydra, vuelven a crecer hasta el doble, triple... Como podemos ver también en la película de Disney. ¿Cómo ayudó Yolao al asesinato de la Hydra? Hércules era quien cortaba la cabeza de la Hydra. Y Yolao, dicen las leyendas, que usaba una tela ardiendo para cauterizar la herida y así que no vuelvan a crecer las cabezas de la Hydra. Es muy interesante ahora analizarle por qué cuando Kratos... Bueno, por qué cuando ahorita estoy luchando con la Hydra, no vuelven a crecer cabezas. Aunque no cortamos directamente las cabezas, una buena justificación de eso es que las herramientas que usa Kratos, o bueno, sus armas, más conocidas como las espadas del caos entregadas por Ares... Crean por sí mismas llamas, fuego. Tú puedes ver ahorita cuando ataco, a ver ahora, que sale fuego de ellas. Así que esa es una razón por la cual tampoco podrían crecer la cabeza de la Hydra contra Kratos. Ares de könntar ser. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayudadme! ¡Ayudadme Dios! ¡Gracias! ¡Gracias a los dioses que volviste a por mí! ¡No he vuelto a partir! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Asesinadas como animales, las víctimas yacían ante él, recordándole su propio pasado, un pasado del que no escaparía jamás. Su único consuelo era el mar, navegar sin descanso de un puerto a otro al servicio de los dioses del Olimpo, en los que ponía todas sus esperanzas. No importaba cuánto vino bebiera, o cuántas mujeres visitaran su lecho, nada en la Tierra le haría olvidar los horrores que plagaban su mente. ¡Atenea! ¡Diez años, Atenea! ¡He servido a los dioses lealmente durante diez años! ¡Gracias! ¿Cuándo me liberarás de estas pesadillas? Tienes que realizar una última tarea para nosotros, Kratos. El mayor de los desafíos te aguarda en Atenas, ciudad que ahora mismo sitia a mi hermano Ares. Mientras hablamos, Atenas está al borde de la destrucción. Es voluntad de Ares que caiga mi gran ciudad. Zeus ha prohibido a los dioses que luchen entre sí. Por esa razón tienes que ser tú, Kratos. Solo un mortal entrenado por un dios tiene alguna posibilidad de derrotar a Ares. Si consigo hacer lo que me pides, matar a un dios, las visiones acabarán todas. Completa esta última tarea y se te perdonará ese pasado que te consume. Ten fe, Kratos. Los dioses nunca olvidan a aquellos que les ayudan. Dejando atrás el podrido cadáver de la Hidra, Kratos pone rumbo una vez más. Su mayor desafío y la libertad de su creciente locura le esperan en la antigua ciudad de Atenas. Mientras Kratos se relaja. Vamos a terminar esta primera parte de una serie de videos que nos pueden demostrar que el gaming y la experiencia puede ser distinta. No solo nos divierte sino también nos enseña. Los videojuegos pueden ser aprovechados mucho más. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!